Gracias por ver el video Vamos a ver, adelante don licenciado Carlos Sánchez Lo que ella está diciendo es falso Al ella haber firmado que autorizaba la cremación Con esa autorización nada más, era suficiente Con una nada más, era suficiente para que al menor lo cremaran Ametali intentó hablar con ella para persuadirle de lo contrario Y no hubo forma Ametali entonces fue donde la administración de la funeraria Quienes le dijeron que a falta de una orden judicial Con la firma de ella era suficiente Esa fue la razón por la cual tuvimos forzadamente Que movernos al tribunal a conseguir esa orden de cese y desista Dicho sea de paso, durante la vista que se llevó a cabo de emergencia Ese mismo día a las 4 de la tarde El juez que presidió la misma especificó Que en Puerto Rico no existe jurisprudencia en torno a ese tema Eso quiere decir que con la sola firma de Ana Era suficiente para cremar a ese nene Señoras y señores, lo está diciendo el licenciado Carlos Sánchez Sí que es abogado Claro Independientemente de que tenga vínculo con el Amet, es abogado Eso es así, pero siempre se ha visto sincero Seguro, siempre ha hablado De todo, mire señores, de toda la gente que ha hablado aquí De parte de Ana Cacho, de parte de Amet Mire, el más sincero que se ha visto es don Carlos Sánchez Eso es correcto Eso es así Héctor, pero tú sabes que Amet Ali Pues siempre está con una foto Para arriba y para abajo Y del nene y para aquí y para allá Y llorando Señoras y señores, también parece que alguien le dijo a Ana Cacho Ten, ten las fotos ahí Parece que, no que había prensa Parece que allí Noti1 retrataron y enviaron la foto a los diferentes medios Miren las fotos, señores Miren las fotos ahí de Ana Cacho Mire, ahí la están entrevistando Ahí ven el micrófono de Noti1 Y entonces, pues, las fotos ahí Y ella está llorosa Vamos a la próxima Y mire las fotos, mire las fotos ahí de Que entiendo que son los nenes Déjame ver la próxima foto ahí mismo Están los nenes ahí, yo creo Dale, dale ahí, estamos en vivo Dale a la otra foto Vamos a ver Ahí está ella, un poquito más de esto Pero siempre las fotos, miren las fotos ahí Y entonces, pues, parece que Quien la aconsejó le dijo Ahí está, pon la foto Para que la gente la vea El nene con los hijos, con las hermanas Exactamente Y entonces, si vamos a la próxima foto Que, pues, fíjate Que ella no está Está como con una suera de esas que llaman Y ahí está Joan Hernández Este, que debió recogerse el pelito Para que la vieran Bueno, señores Hay otra pregunta importante Héctor, tú sabes que Pues, aparentemente y alegadamente Se sabe que la nena Grande, por lo menos Tuvo que haber visto algo Porque la chiquita estaba durmiendo Y se despertó Porque supuestamente Tenía el pelo mojado de sangre Le preguntaron a doña Ana ¿Qué es lo que vio la nena de 13 años? Adelante Mi hija mayor me confesó Que ella lo había visto entrando en el O sea, ahí, pues, este ¿Se acordó eso ahí? No, no, no Es que eso es lo que ha enviado Noti1 Ah, bueno, Casey Señores, eso es lo que ha enviado Noti1 Hasta la fecha Hasta la fecha La entrevista dura 40 minutos De los cuales Noti1 ha dado 3 minutos Si, de hecho, en la promoción también Nos hemos tirado Porque hemos buscado de todos los sitios Señores, si hasta la fecha Si hasta la fecha Eso es lo que trae doña Ana Cacho Mal la veo Porque si no va a contestar ¿Quién mató a su hijo? ¿Cuál es el propósito entonces De esta entrevista? Ya yo lo sé Lavar la cara Y entonces, en una también Esto le preguntan ¿Quién es Ana Cacho? Y mira lo que contesta A ver ¿Quién es Ana Cacho? Ana Cacho antes que todo Era una madre Y esa es Ana Cacho Porque yo tengo dos hijas todavía Y va a seguir siendo Ana Cacho Porque yo sé que hay mucha gente Cabrado por él Y por mí Y por mis hijas Entonces, Héctor Allí estaba Dios quiera que sea sincero Allí estaba doña Iber González Que es la madre La mamá de Ana Cacho Sí Y abuela de Lorenzo Y también estaba ahí Y le preguntaron Vamos a ver Qué tiene que decir Doña Iber González Madre de Ana Cacho Y abuela de Lorenzo Vamos a ver Mi nombre es Ander Isibet González Y yo soy la orgullosa madre de Ana Cacho Y la orgullosa abuela de Lorenzo Aliana y Ana Cristina A dos personas Que son mi prima Mi prima Beatriz Y a mi hermana Que ya habían terminado Que podían limpiar Les dijo Que podían Que como era sangre Que a pesar de que era de un niño Había que usar unos métodos Les dijo que buscaran guantes Y ellas fueron hasta Walgreens A comprar unos guantes Para hacer esta labor Y les indicó Que ya podían disponer De la casa Señoras y señores Tenemos que ver entonces O digo Oír la Noti 1 El lunes A las 6 de la mañana Con Enrique Falú Para ver Qué es lo que va a decir Doña Ana Que hasta la fecha Señores Si esa es la pruebita Mire No hay chance aquí O sea Yo no creo Que Doña Ana Esté diciendo nada Del otro mundo Y otra cosa Yo no sé Si usted está de acuerdo Conmigo Yo creo que A mí me matan Un niño como ese De la forma tan Macabra Como murió ese nene Y yo no voy a estar Pensando en limpiar la casa Ni voy a estar Pensando en quitar la sangre De una forma u otra Porque eso Eso es lo último Que a mí me pasaría Por la mente Eso es así Señores Y por último Este Me informan Que aparentemente La fiscal Wanda Cassiano Y la fiscal Santini No se llevan Y esto Esto le está Perjudicando el caso Y señoras y señores Aparentemente Fiscalía No tiene pruebas Para radicarle Cargos a nadie Y por eso fue Que Ciencias Forenses No entregó ayer Las pruebas Para que tengan Este Otra semanita más Para darle chance A fiscalía Así que señoras y señores Se está poniendo la cosa Color de hormiga brava Mientras otros Están aprovechando Este tiempo Le vamos a pedir A la fiscal Ibeliz Domínguez Que es la fiscal general Que ponga orden allí A ver que es lo que está pasando Porque aparente Y alegadamente Este Y a Somoza Que es el Es el jefe grandote Ok El secretario de Hacienda Interino De justicia De justicia Jefe de todos ellos Eso es así Así que señoras y señores Esto se sigue poniendo Color de hormiga brava Gracias por ver el video